El chico, encontrar un negro, era un milagro, se asustaba por un negro en la caída, ahora está lleno de negros. ¿Crees que este hueón es un circo? Este país está cagado. Quiero olvidarme de eso. Quiero olvidarte de eso, no quieres que le diga que le pegue a la caída. ¡Eh, eh, tú fuiste hueón, estos hueón violentos que le peguen a los compatriotas! El problema es que si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje. Tiene todo eso ten en cuenta, no ha asaltado a nadie. Ya esto es mucho para mí. Plata. Mucha. Los robados no más, pues se aferramos por un malo. Tú lo que eres es un jefe desgraciado. No vale nada. No vale nada. Dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco. Un maco que tengo, me dio todos los trucos, trucos. Me busco heavy, heavy porque soy adulto, todo en un Mercedes blanco. Mi pana, yo me alzé. Dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco. Dinero fácil, yo gato, me se los trucos, trucos. Dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco. Busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. Dinero fácil, fácil. Dinero fácil. ¡Suscríbete al canal!